¡Fuegola en la esquina! ¡Ya no quiere trabajar! Miguel Matamoros decía, Yo sé que la muerte anda cerca de mí, que todas las noches se la pasa rondando por el barrio. La he visto escondida en la esquina, y luego irse volando y escabullirse en el mar. A la muerte le agrada bañarse de noche en el mar. Me preocupa que venga, pero no me angustia. Cuando me acuesto temprano en la noche, canto un viejo son montuno que es como una oración. La muerte me está buscando para llevarme al cementerio, y como me vio tan serio, me dijo que era jugando. Si tú analizas, por ejemplo, un son de Pablito, de Silvio, o el son de los CDR, esos números, aún instrumentados, pues la sonoridad de ellos está más cerca de las dos guitarras del trío Matamoros, que de la sonoridad de los sectores que se tienen en Cuba, como el Habanero, el Nacional. Miguel, era a mi juicio una de las más altas figuras de la música popular cubana, y ello hace que haya sido muy determinante la influencia de él sobre los músicos que le han sucedido. Otra influencia en un músico muy destacado de este siglo era que ejerció Matamoros en Bartolomé Maximiliano Moré, el Beni, que ingresó en el conjunto Matamoros en 1942. Tres años después, en junio de 1945, el día 21, para ser más exacto, viajó a México el Beni con el conjunto Matamoros. Ay, mira que es fiesta más linda, ay, mira que es fiesta más santa, y mira a qué me llevo esa fiesta. ¿A qué me llevo esa fiesta? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes y lo encuentro muy alante y lo quiero conocer con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender. Yo fui una vez a una casa a dar una serenata. Entramos a la casa, apiñamos una ternita y nos pusimos a cantar. Habíamos quedado dos, tres boleros allí, cosas que las que yo tenía, y que se cantaban aquí, que se cantan todavía. Aquella señora tocó en la puerta y dice, ustedes me harían el favor. Yo he pedido aquí a traer a mi hijita porque la hija mía se ha vuelto loca con las canciones de ustedes. Le ha gustado la fauna de ustedes cantando. Dice, mamá, yo quiero saber de dónde son esos cantantes, de dónde son los cantantes. Y solamente las niñas al decirme de dónde son los cantantes, entonces yo le dije a las niñas, yo, yo, son de la loma, a ella, a la chiquita. Dice, mamá, son de la loma. Y ahí cogí el título yo. Por eso se llama mamá, son de la loma. Son de la loma, y cantan en llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, y cantan en llano. Mamá, bajo de la loma, y con Bamián lo cantamos. Son de la loma, y cantan en llano. Son, 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 pero que son más soñados. Son de la loma, y cantan en llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, yo cantan en llano. Son de la loma, y cantan en llano. Mamá, 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 y todavía lo cantamos. Son de la loma, y cantan en llano. Mamá, yo son de la loma, mamá, Cantan en llano, son de la loma, y cantan en llano. Son de la loma, y cantan en llano. Son de la loma, y cantan en llano.